Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un vídeo de celebración. Hace ya unas cuantas semanas, si no recuerdo mal, ya casi un mes, os hablaba de la importancia del PvP Arena, del PvP en el cual nosotros tenemos que controlar a los personajes y hacemos un 3 contra 3 contra otro rival, que por norma general suele ser otro jugador y en algunas situaciones puede ser un bot. Hoy estaremos hablando de todo esto y de todas las recompensas que nos ofrece, porque sí gente, después de la actualización de ayer, aparte de una mejora de calidad de vida, porque ahora vamos a poder jugar ranked en prácticamente el doble, bueno el doble no, el triple de horas de lo que teníamos disponible hasta el momento, pues estamos de celebración porque aparte han mejorado una auténtica barbaridad las recompensas. ¿Quieres saber cuánto? Pues obviamente quédate para ver el resto del vídeo, te agradecería muchísimo que le dices un pedazo de like, que te suscribas al canal y que compartas el vídeo con tus amigos, hacerle saber que este juego está mejorando, que está tirando para adelante y de verdad que estoy muy pero que muy contento con los últimos cambios que han introducido el equipo de desarrollo de My Hero Academia de Strongest Hero. Así que sin más, vamos a hablar del PvP Arena, como os había mencionado, para mí el modo de juego más divertido que tiene este juego. A pesar de que tiene sus bugs, a pesar de que tiene sus cositas, pues ya os digo que es el que más disfruto, es el que más me gusta, básicamente porque es un 1 para 1, técnicamente un 3 para 3, pero un 1 para 1 contra un rival que está en las mismas capacidades que tú. Porque mucho que tú tengas al personaje al 1 y sin ningún tipo de dupe, vas a ganar a cualquier persona o vas a poder ganar porque estás en las mismas condiciones que otra persona que tenga al personaje triple S plus con todos los dupes. Y esto es algo que se agradece muchísimo y yo creo que es el modo de juego estrella, porque obviamente aquí sí que importa la habilidad. Sí que hay algunos personajes que están un poquito por encima de otros, pero por norma general la habilidad es lo más importante y esto es importante también. Con cualquier personaje puedes ganar a cualquier otro personaje. De hecho, os lo digo yo, que como sabréis, uno de los personajes que más he utilizado es Mineta y sabéis que es uno de los que mejores resultados me ofrece. Como estaréis viendo por aquí, aquí podemos ver los resultados de básicamente lo que estamos jugando y veréis que los win rates más altos que tengo son de Mineta. En este caso, solo tengo dos partidas porque no cuenta las partidas que haces con tus amigos o la gente con la que tal y Mineta últimamente solo lo he estado utilizando como con amigos, pero ya os digo yo que el win rate que tengo con Mineta es una auténtica barbaridad y el resto de win rate que tengo con el resto de personajes, pues como estáis viendo, también es bastante alto, todo dependiendo de cómo lo sepas llevar. Precisamente Momo y Stain son de los dos mejores personajes que hay en el PvP junto con Aizawa y luego Endeavor sí que es un poco más extraño de ver, pero si lo sabes llevar y los rivales no saben cómo enfrentarte a él la verdad es que es una auténtica maravilla. Así que, insisto, una de las razones por la que podéis jugar a este modo de juego es simple y llanamente porque no depende nada de la cantidad de dinero que le invertáis, sino única y exclusivamente de vuestra habilidad. Y es ahí donde mi ego entra en juego. Ya sabéis que me gusta muchísimo intentar topear lo máximo posible cada mes y es algo que se agradece muchísimo. Primero voy a explicaros el funcionamiento. El PvP se resetea cada mes. En este caso hay misiones también semanales que obviamente se resetearán cada semana pero lo que sería el ranking de PvP va a estar reseteándose cada mes y estas son las recompensas que vamos a conseguir a final de mes, que ahí abajo estáis viendo, bueno de hecho justo a mi lado, justo por aquí estáis viendo cuánto le queda a la Season, que son 14 días. Cada día uno de cada mes conseguiremos las recompensas dependiendo del ranking en el que nos hayamos quedado. En este caso yo estaría recibiendo 400 monedas y 5 tickets del banner permanente. Estas son las únicas recompensas que no han tocado, no han modificado para nada esto y espero que en algún momento lo acaben haciendo porque sí que es cierto que a pesar de que era una de las recompensas más jugosas que teníamos hasta el momento en este modo de juego, sigue sabiendo a poco porque no deja de ser algo mensual. Si fuese algo semanal, pues tira que te vas, sería una auténtica maravilla, pero siendo algo mensual la verdad es que no llama tanto la atención. Sin embargo, pues bueno, cada mes que termine o cada mes que empiece mejor dicho, tendríamos estas recompensas dependiendo de la liga en la que nos hayamos quedado. Siendo el mejor de los casos, un total de 500 monedas, un par de singles y 6 tickets del banner permanente que nada más consigas los puedes ir tirando y más ahora recordad que ya tenemos a Mina dentro de dicho banner. Así que aquí conseguiríamos 500 monedas, cosa que se agradece bastante, pero el resto de recompensas hasta ahora estaban pues básicamente muy pero que muy bajas respecto a lo que podemos conseguir ahora. Primero, tenemos las misiones semanales, un total de 9 misiones semanales, las cuales nos van a dar 20 monedas. Estas misiones, al ser semanales, se van a resetear cada semana y eso significa que vamos a poder conseguir en un total de básicamente esas 4 semanas que tiene el mes, un total de 720 monedas si hacemos todas las semanales durante todo el mes. Básicamente 720 monedas. Y esto no es únicamente lo que vamos a conseguir gracias a estas semanales y es que una vez las completemos todas desbloquearemos también el cofre que tengo justo por aquí. Este sería el cofre diario que nos daría unas cuantas moneditas, un poquito de oro. Y luego tendríamos el cofre semanal que dependiendo de la posición en la que estemos, que yo en este caso estoy en Legendary Hero Tier 3, pues nos iba a dar una cantidad de monedas X. Yo lo recomiendo que lo abréis hasta que estéis en la liga que correspondáis, que creáis, que os vais a quedar. Y en este caso, por norma general, me suelo quedar en Legendary Hero Tier 3 o Tier 2, que por norma general aquí suelo conseguir entre 200 y 205 monedas. No sé cuánto se consigue en Greatest Hero, es posible que se consiga hasta 250 monedas, no lo sé, nunca he llegado ahí, espero que este mes pueda llegar a conseguirlo. Pero básicamente esto se traduce que con tener 200 monedas, es decir, estar en Legendary Hero Tier 4, que es súper fácil llegar ahí, vamos a conseguir también semanalmente un total de 200 monedas, lo cual significa que al mes conseguiremos otras 800. Así que simplemente por hacer las misiones semanales todas las semanas, vamos a conseguir al mes más de medio multi, 1520 monedas. Pero esto no se queda aquí, porque aparte de lo que os había mencionado, de las recompensas del Tier, por así decir, y también estas recompensas semanales, aparte también tenemos recompensas por subir de liga cada mes. Esto es una auténtica maravilla, porque como sabréis, cada mes se resetea el PvP y nos bajan unas cuantas ligas. En mi caso, que me suelo quedar por aquí, por Legendary Hero Tier 3, Tier 2, me suelen bajar hasta Pro Hero Tier 1, Tier 3, Tier 2, dependiendo de dónde me haya quedado, insisto. Y esto significa que todas estas recompensas ya las tendría disponibles. Pienso seriamente que en este caso con el reset del PvP lo han hecho bastante mal, porque han cambiado las recompensas que se pueden conseguir, lo cual quiere decir que una persona que no ha jugado PvP aún esta season va a conseguir todas estas recompensas. Mientras yo, que ya había subido antes de que cambiase las recompensas, no puedo conseguir ese extra de monedas ahora que han implementado el cambio. Pero a partir de ahora se pueden conseguir una barbaridad de monedas más. Y es que simplemente por llegar a Greatest Hero, que obviamente es una de las cosas quizá más complicadas que nos podemos echar a la cara, podemos conseguir un total de 1625 monedas, que es una auténtica barbaridad de moneditas las que podemos sacar de aquí. Así que obviamente, mi más sincera recomendación es que intentéis subir lo máximo posible. Hay gente que puede decir, no, pero es que es muy difícil, es que hay mucha gente que utiliza equipos muy guarros. No os preocupéis, no os voy a mentir, prácticamente hasta Legendary Hero yo me suelo encontrar contra una barbaridad de bots. Pues sí que es cierto que me consiguieron un buen jugador, sabéis que mucho tiempo lo he invertido en el modo arena y por norma general no me cuesta mucho subir, incluso si me encuentro con jugadores, por norma general suelo ganar, ya estáis viendo el win rate que tengo que es bastante alto. Pero sin embargo, pues bueno, si os cuesta un poquito, simplemente hay que echarle más horas. Y es que de verdad, merece la pena, son muy buenas recompensas las que estamos viendo por aquí y es que básicamente podemos conseguir más de un multi al mes simplemente jugando PvP, que es un modo de juego que no consume estamina y que tampoco, insisto, depende absolutamente nada del dinero que hayas invertido dentro del juego. Lo cual quiere decir que tenemos un total de 1.520 simplemente por las misiones semanales, junto con el cofre semanal, 1.625 de esto de por aquí y otras 500 del ranking que conseguiríamos cada vez que termine el mes. Lo cual quiere decir que asciende a una suma de 3.645 monedas al mes, más de un multi y medio, lo cual es una auténtica maravilla. De hecho, creo que es aproximadamente un multi y medio. Así que ya os digo, aprovechadlo, el PvP está más activo que nunca y aparte, una de las cosas que más pedía la comunidad y que más pedía yo, ahora es mucho más fácil rankear. ¿Por qué? Porque antes teníamos que jugar entre las 10 y las 12 del mediodía o las 11 y las 2 del mediodía, o de las 2 y las 2, o las 12 y las 2, no me acuerdo. Sé que había franjas de 2 horas, creo que era entre las 12 y las 2 del mediodía y aparte entre las 8 y las 10 de la noche, lo cual pues obviamente limitaba muchísimo el tiempo que podías invertir en este modo de juego. Sin embargo, ahora el modo ranked se abrirá a las 11 o las 10 de la mañana y estará activo hasta las 12 de la noche. Una auténtica maravilla. Sigo sin entender realmente por qué se cierra el ranked en ciertos periodos de tiempo determinados, en este caso entre las 12 de la mañana y también hasta las... Insisto, no sé a qué hora empieza, hasta las 10 o las 11 del mediodía o de la mañana, vaya. Pero en general, supongo que no es algo excesivamente nocivo y al fin y al cabo ahora se puede jugar mucho mejor. Tenemos toda la mañana para jugar o prácticamente todo el día y el único tiempo en el que está cerrado es básicamente por las noches. Por lo menos aquí, en horario europeo. Así que insisto, para mí es una jugada increíble. Han aumentado las recompensas una auténtica barbaridad y ahora incentivan muchísimo más el uso y el juego del PvP, el que para mí es el mejor modo de juego de My Hero Academia de Strongest Hero. Además de eso, parece ser que han mejorado o han cambiado lo que sería la performance de algunos personajes en el PvP. Entre ellos estarían Bakugo, estaría Ojiro, Mineta y otro más que no recuerdo cuál era. Creo que era Todoroki. Personajes que me encantaría probar y que de hecho muy seguramente probemos en algunos vídeos posteriormente, durante esta semana seguramente. Todoroki ya sabéis que no lo tengo, pero al parecer este tipo de personajes no estaban funcionando del todo bien o cómo deberían funcionar. De hecho, lo he comentado en cuanto lo he visto, que Bakugo tenía una mecánica de que tenía algún tipo de Quick Time Event. No sé si habrán cambiado esta mecánica, ya será distinta. Y sobre todo lo que más ganas tengo de probar es cómo está Mineta. Porque obviamente sabéis que Mineta es uno de los personajes que más he utilizado en el PvP. Y básicamente a priori lo han mejorado o han cambiado un poco lo que serían sus mecánicas y su performance dentro de este modo de juego. Y oye, para mí esto es una celebración. A lo mejor me lo han tocado mucho y no me termina de gustar. Pero vamos, muy, muy, muy contento de que hagan este tipo de cambios y que se centren en lo que sería el PvP. Vaya gente, muy, 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 muy contento. Parece ser que estamos jugando con una persona que a lo mejor no tiene mucha... Safe Time Invisual. ¡Oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Me mola, me mola! Han añadido este tipo de rótulos, que esto antes tampoco estaba. Y, de nuevo, cualquier tipo de mejora, cualquier tipo de adición a lo que vendrían siendo estos modos y en general este modo de juego en particular, el PvP. Yo de verdad que estoy muy, pero que muy contento. Y no os voy a mentir, no estoy notando nada absolutamente especial de lo que sería el gameplay de mi neta, no os voy a mentir. Así que no tengo muy claro qué es lo que hayan podido cambiar, vaya. Pero en cuanto lo sepa, os lo mencionaré, vaya. No, lo de Bakugo sí que es exactamente igual. Tienes que hacer un pequeño Quick Time Event para aceptar las Q. Pero no... Nunca se me ha dado excesivamente bien, la verdad. No sé exactamente a qué se referirán. No sé si será la ulti. Mencionaban lo de la ulti también, eh, de mi neta. Yo es que como la ulti de mi neta nunca la tiraba, porque considero que funcionaba mal. A lo mejor es eso lo que han toqueteado de mi neta. Bueno, no lo sé, la verdad. Vamos para allá. Vamos a acabar con este rival. Eso no le ha golpeado. T-W. Es que eso se me da... No se me da bien lanzar eso. No es un bot, eh. No debería ser un bot. No ha atacado como un bot. Basto, basto, basto. No ha funcionado como un bot, pero no ha utilizado ni una sola vez el... El perfect dodge, eh. Sí que es posible que sí que lo sea. Bueno, vamos a terminar de la ulti y acabamos con la partida. Pero bueno, queda en incógnita saber qué es exactamente lo que han hecho a estos personajes. Por lo pronto me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado tanto la noticia como por ejemplo a mí. A mí me ha parecido una noticia increíble. Incluso teniendo en cuenta que tal y como lo han implementado, yo he perdido monedas. Porque yo he perdido monedas. Si hasta ahora no hubiese jugado el PvP, ahora podría conseguir un montón de monedas más que para mí ahora mismo son inaccesibles. Así que si ahora mismo estáis en Train y Hero, por favor, dadle caña. Porque literalmente la recompensa más alta que teníamos hasta el momento es esta. Esta era la recompensa, la de 80 monedas, que teníamos por llegar a la liga más alta. Y ahora está a mitad camino. Y eso es maravilloso. De verdad, más de un multi al mes, prácticamente un multi y medio al mes, lo que podemos conseguir, yo creo que merece muchísimo la pena. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero. Y espero que os haya gustado el vídeo. Nada más, nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!